Hola, hola. Bienvenidos a la matinee dominical Disfruta en Casa del periódico El Norte. Mi nombre es Paola Anderson, soy narradora de cuentos del grupo Tejedores de Imágenes. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una historia muy especial. Es una leyenda que nos permite apreciar la belleza en nuestro día a día y en nuestra vida. Es la leyenda prehispánica del pájaro Cú. Cuentan que hace mucho tiempo, cuando el dios Tonatiuh gobernaba en el imperio azteca, los pájaros poseían el don de la palabra. Así es, podían hablar tal como lo hacemos nosotros. En aquel entonces, los pájaros vivían en un hermoso valle y convivían con una amplia variedad de especies. Había pájaros que deleitaban al resto con su bella voz o con su hermoso plumaje. Otros, con sus coloridos picos. Pero entre todos ellos, el más feo era el pájaro Cú. Y es que el pájaro Cú estaba pelón, 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 pelón. No tenía una sola pluma. Y cuando había luna llena, las aves se reunían en consejo y el pájaro Cú no hacía otra cosa más que aburrir a todos con sus lamentos. Y es que él no podía entender por qué él no tenía hermosas plumas. Hasta que un día, el águila real, cansada de tantas quejas, decidió ayudar al pájaro Cú. Se acercó con la lechuza, la más sabia de todas las aves. Y le preguntó si se le ocurría algo para embellecer al pájaro Cú. La lechuza meditó por un largo rato. Y sí, se le ocurrió algo. Se le ocurrió que cada ave le regalara al pájaro Cú una de sus plumas. Y cuando les comentó a las aves la propuesta, ellas no parecían muy convencidas. Y es que sus plumas eran tan preciadas que no querían desprenderse ni de una sola de ellas. Así es, que la lechuza les dijo que el pájaro Cú se convertiría en su mensajero si aceptaban. Después de pensarlo, accedieron. Y en ese momento, cada una arrancó una de sus más bellas plumas y se la entregaron al pájaro Cú. El pájaro Cú estaba feliz, 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 feliz. Y en ese momento, fue poniendo en su cuerpo cada una de las plumas que le habían regalado. Desde aquel día, el pájaro Cú fue el más bello de todos. Se pasaba las horas contemplando su hermoso plumaje. Y desafortunadamente, muy pronto, se olvidó de su compromiso. Hasta que un día, el águila real quiso convocar una reunión. Y le mandó al mensajero extender la invitación al resto de las aves. Pero el pájaro Cú ni se preocupó por compartir el mensaje. Él siguió admirando sus plumas. Llegó el momento de la reunión y el águila real se encontró sola. Estaba muy enojada y a picotazos fue a traer a cada uno de los convocados. Pero cuando estaban ahí, empezaron a quejarse y es que ninguna había recibido el mensaje. Siguieron las quejas y los lamentos y sus voces se empezaron a elevar cada vez más. Tanto que llegaron hasta el cielo a oídos del Dios Donatio. Este les mandó callar pero las aves estaban tan enojadas que siguieron. Y así el Dios Donatio castigó su desobediencia y les quitó la facultad de hablar. las voces de las aves se convirtieron en grasnidos y dicen que aún hoy día siguen tan enojadas por el injusto castigo que buscan al pájaro cu y a la lechuza para vengarse. es por eso que ninguna de las dos aves puede salir en el día. Pobre del pájaro cu nadie puede admirar su hermoso plumaje. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa historia y a mí me gustan mucho las leyendas porque podemos aprender mucho sobre ellas. Yo les quiero invitar a que lean a que lean muchos cuentos historias y leyendas y que dejen volar su imaginación que se dejen transportar a conocer lugares inimaginables y maravillosos. Muchas gracias de nuevo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!